No soy hijo de nadie, mi madre, mi padre No como estos retoños no canta nadie El público es el que se cree su rollo Voy yo hoy moño un cocoyo y me lo follo Con un tubo por el ano y quedarán Cual reina del arroz con pollo Yo no necesito apoyo de nadie A que le parezca lo que hago bien Y a que no que vaya el coño de su madre No soy billete de cien para agradarle Los haters que lo mamen Hasta que con todas mis leches se atraganten Soy un puto crap en esto del rap venezolano Desde Pinto un saludo a los parroquianos Lo mío surge desde el pantano Si hablaste feo no me des la mano Sé que en este juego nadie es mi hermano Todos quieren mochalo y tienen acciones de villano Le pagas con la misma y de la película Tú eres el malo Por eso es que no creo en ningún fulano Manténganse bien lejos y sape con la brujería que hay en su habano Cada vez que escribo algo demuestro versatilidad Cada vez que ustedes escriben letras al público demuestran brutalidad Antes que todo dejenme decirles que la cara a mi no me la va a cagar Si son los primeros que corren cuando estiro te oye falsa su película Me pueden esmamar el bóguer mi lírica les falta el cráneo como un zigzague Lo dejo loco a los curris y le lanzo un crossover y le clavo mi balón en su aro con todo el power Un consejo no se desvíe de la frecuencia ya que por ser impaciente puede ser un paciente en sala de emergencia Tu flow se encuentra en decadencia mientras subo como espuma se retiran porque pierden la paciencia Clovia esencia directo de la mata quebrándole las patas a sus líricas baratas Eso de gratis se acabó yo quiero mi plata no se coma la luz conmigo llevarán fuego desde la cara hasta la paz Quieren cagarme la cara diciendo que son criminal pero no portan ningún corta uñas ninguno en realidad Me impresiona más bien se puede ganar una una mi trato no confunda Puedo ser amigable pero lo falso jabunda Dios cuídame de mis enemigos que de mis amigos yo me cuido burda Mejor es que cumpla lo que en sus canciones difunda Porque si se salen de la frecuencia la herida que deja la bala en tu pecho será muy rotuda Porque si raperos la puta me abunda lo pago en la calle a mi me paran burda No le sale nada estos tipos no confíen en ellos ni en la perra vagabunda Más bien va a tirar con tu amiga hazme la segunda Tu sabes que eres malosa y que los paquistanes te gustan Esto es solo para mala conducta como el primer disco de guerrilla Como Christopher Notorio o como el difunto Ardilla Quebrando pantorrilla soltándote el psicopateo La fucking frate lanzo un toa fly green ahora en todos mis videos No hay trampa en que caiga un zorro viejo no estaba muerto Solo como sabio andaba callao observando de lejos Rasparo en la tesis rapero que imbécil Esto es un malandreo la hidargo el expressi Que en paz descanse mi hermano Jeffrey Prendan los blones que vivan los classic del balón Si en la cancha usted no aguanta presión No son dos D en esto llevo baño cabrón Ustedes no son reales solo son imitación ¡Suscríbete al canal! Gracias.